El líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, el marro, dedicado principalmente al robo de combustible en Guanajuato, recibió un duro golpe financiero. De acuerdo a las autoridades, y dentro del operativo golpe de timón, que inició en la primera semana de marzo a cargo del gobierno estatal y con apoyo de la marina, el marro ha visto mermada la operatividad de su grupo criminal. El identificado como principal generador de violencia en Guanajuato, supuestamente no tiene recursos, pues sus cuentas fueron congeladas, y su capacidad de sobornar autoridades, pagar a sicarios y comprar a pobladores de distintas regiones de Guanajuato, está prácticamente agotada. Autoridades federales y estatales señalan que las acciones contra el marro, no se han detenido y sostienen que los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima, están desertando. La unidad de inteligencia financiera congeló 35 millones de pesos al líder huachicolero. Además, desde el inicio del operativo se han decomisado al citado cartel, 14 inmuebles, 129 vehículos, 28 armas largas, 18 armas cortas y dos granadas. Finalmente se informó que han sido detenidas o abatidas 62 personas, incluido un policía municipal de Irapuato, quien halconeaba para el cartel, la mayoría con órdenes de captura por los delitos de homicidio y secuestro.